¡Salvo! 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 Vivo en un país, compañeros, en que nos han intentado robar las palabras y han trabajado intensamente, intensamente, para quitarnos palabras. Nos quitaron la palabra patria. La volvieron parte de un discurso demagógico, de basura ideológica, de mentiras, de doble lenguaje. Y de repente los mexicanos nos encontramos con que decir patria sonaba cursi, ¿no? Sonaba a discurso de patria o de secuela secundaria, bajo el sol, aburridos, ante la demagogia habitual donde los héroes se pierden y lo que queda es la burocracia. Y de repente la palabra volvió. Compañeros, volvemos a tener en la mano la palabra patria. Volvemos a tenerla en la boca. Hoy volvemos a tener patria, compañeros. ¡Bravo! Y hemos recuperado palabras perdidas en el cajón de la historia. Palabras que estaban ahí escondidas y que sonaban a discurso aburrido de político que recordaba mal recordando. Y palabras que venían del pasado remoto, como libertad, igualdad, fraternidad. ¡Han regresado, compañeros! ¡Han vuelto! ¡Fraternidad! ¿No oyen cómo suena el chingón pacto de las sílabas? Fraternidad. Somos hermanos. ¿Sí? Igualdad. Igualdad de derechos. Igualdad ante la ley. Todos diferentes, todos iguales. ¿Sí? ¿Qué bien suena libertad? ¡Libertad! 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 Y dicen que con palabras no se construyen realidades. Que las palabras son sonido, saliva. ¿Sí? Vean lo que está pasando. Con palabras levantamos ideas. Con ideas levantamos movimiento. Y hoy como nunca, somos un pueblo organizado con las palabras justas detrás de nosotros. Queremos justicia. Y la palabra suena a todo lo que trae dentro. ¡Justicia! Ya llegó la hora. Nos la hemos ganado los mexicanos. ¡Libertad! ¡Justicia! 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 Hoy no solo están en juego unas elecciones. Que no las va a ganar Andrés Manuel. Andrés Manuel es nuestra punta de lanza. La parte de adelante, el submarino que estamos aventando. El centro de la bomba que les estamos soltando. La van a ganar ustedes, compañeros. ¡Pueblo organizado! Y pueblo organizado es la clave, no solo de ganar, sino de poner sobre la mesa un programa que destruya el liberalismo pinche neoliberal que nos han heredado y la corrupción que hoy es el veneno de México, compañeros. El pueblo unido jamás será vencido. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Nunca se nos olvide esta tarde, esta plaza y los días que van a seguir. Somos memoria y no la vamos a olvidar, nuestros nietos dirán, a poco abuelito, tú estuviste cuando López Obrador le partió la madre al PRI. Y los compañeros, sí, ahí estuvimos nosotros, no los nacionales, fuimos nosotros, pueblo organizado. ¡Los somos compañeros! ¡Ya llegó, ya está aquí el que va a chingar al PRI! Un compañero de la Facultad de Filosofía y Letras, Darío, nos dirige un mensaje. Compañeros, es evidente que López Obrador ya va arriba. Hoy veo con orgullo que toda la plaza está llena. Sin embargo, el PRI y el PAN están sacando spots donde calumnian la figura de López Obrador. Por eso es importante salir a las calles a informar. Las marchas son importantes porque demostramos el poder unidos. Pero en las brigadas informamos de verdad. Informamos lo que está haciendo el movimiento, lo que somos, lo que buscamos. Debemos ayudar a López Obrador a ganar. En el 2006 nos dormimos, nos confiamos. No podemos permitir que vuelva a pasar lo mismo. Hay que salir a informar, compañeros. Hay que salir a las calles, al metro, a las colonias. Llamo a los estados, a los estados del interior a que se sumen a esta causa. En las terminales, donde quieran, pero hay que salir a informar. Nosotros como Comité Morena Filos, ayer y hoy tuvimos nuestra Jornada Nacional de Información. Los de Morena Cultura nos apoyaron. Hay que seguir con esta logística. Salir, imprimir volantes, informar. Me gustaría ya por último recordar que Salinas es un asesino y aquí sigue vivo.